No me apetece estropear esta canción Que también toca Julio Quizás yo pueda chotar alguna paridad Chotar un poco la pónica y pasármelo bien Ya llegaste tarde. Bueno, pero puedes hacerlo otra vez. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Que ahora llega el momento de acabar para que venga alguien que sabe cantar. Ya acabó el show por esta noche, a no ser que me invitéis en la barra. Hasta luego y gracias por aguantarme, es un placer caer esta casa. ¡Gracias!